Tú me diste la oportunidad de partir las pizaras oxidadas de tu pelo Tú me diste la oportunidad de sentir que tu boca era la hora del recreo Tú me diste la oportunidad de olvidar por fin las dimensiones de tu olvido Tú me diste la oportunidad de ganar el regado que hay debajo de tu olvido Solo por ti, solo por ti, pa' quitar los botones del desabroche del suelo Solo por ti, solo por ti, el principio fue tu especie, al final fue tu pelo Solo por ti, a ver los dos relojes agachaban la cabeza Solo por ti, supe que en la dictadura vea la opina una vea Eras tú, cada día, frotando el óxido de la utopía Y la única condenada no amasé más todavía Es que estar a tu lado era Querer hacer tu macuera con polvo desde ella sin saber que no hay manera de vivir Si no es tu ropa mi bandera y es que estar a tu lado era Querer hacer tu macuera con polvo desde ella sin saber curarme las heridas del ayer Con gritas pañadas en el sudor de tu moca Tu boca, tu boca Hey, 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 hey Hoy me diste la oportunidad de cubrir con tus prendas todo el suelo de mi guardador y creo Tú me diste la oportunidad de conocer el lenguaje profundo de las manos Tú me diste la oportunidad de darle a mi cama el sudor que le faltaba Tú me diste la oportunidad de que la piel sobrase al que retocase el animal Solo por ti, solo por ti Al quitar tus botones me desabroché del suelo Solo por ti, solo por ti El príncipe fueron tus pies y al final fue tu pelo, tu pelo, tu pelo Solo por ti Al vernos los relojes se agachaban la cabeza Solo por ti Supe bien que la dictadura era la primavera Eras tú, cada día Frotando el óxido de la utopía Y la única condena era no amarse Más todavía Es que estar a tu lado era Querer hacerse una cruzera con polvo de estrellas y saber que no hay manera de vivir Si no es tu ropa, mi bandera Es que estar a tu lado era Querer hacerse una cruzera con la cor azul Ese idiom Y así estar a tu lado era La locura de la primavera Escúchame el suelo Volverme locro Viniendo con mis besos Con tu dedos teore más que las horas Que tu pelo Volverme locro Viniendo con mis besos Con tu dedos teore más que las horas Que alguien en tu pelo Tú me diste la oportunidad Y tú me diste la felicidad Y tú me diste la felicidad